Estamos ahora en el Hernán Ramírez Villegas, donde el Pereira enfrentó a Envigado, que comenzó sorprendiendo con esta anotación de Wilfrido de la Rosa a los 39 minutos. Un Pereira que buscaba ganar para seguir liderando este grupo A en la Copa Águila. El 1 por 0 para Envigado, pero vino la reacción ya en el segundo tiempo del equipo deportivo Pereira y a los 62 Rafael Navarro decretó el 1 por 1 y comenzaba la reacción del conjunto matecaña. Cabezazo, la habilitación, doble cabezazo y perfectamente después en el rebote apareció Navarro para establecer la igualdad. Cinco minutos después, Mateo Cano fue el hombre encargado de marcar el 2 por 1 para el Deportivo Pereira. Y las cosas ya en ese momento se arreglaban para el conjunto matecaña. En cinco minutos le dio vuelta, lo remontó el Deportivo Pereira al partido frente al Envigado. Y a los 78 otra vez, en velocidad, el contragolpe, el ataque y el que define al final es Jorge Bermúdez 3-1. La victoria del conjunto deportivo Pereira que llegó a ocho puntos, Envigado se quedó tercero con tres. En este grupo Leones es segundo con siete unidades y escuchamos reacciones en el Hernán Ramírez. Un partido que sabíamos que iba a ser difícil.